Y nos vamos a conectar con las regiones en esta mañana de día miércoles. Justamente nos vamos a ir al sur de nuestro país, a la región de Los Lagos, porque ya se encuentra nuestro querido corresponsal y periodista, Patricio Vera. ¿Cómo estás, Pato? Bienvenido. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenos días. Ya nos encontramos en nuevo despacho desde Puerto Montt, específicamente desde la región de Los Lagos, tal cual como tú lo mencionas, Matías. Hoy para hablar de un tema importante, quedan tan solo tres días o dos días para ser específicos. Dos días, porque esto es sábado y domingo. El tema de las elecciones es un tema súper importante y por la historia, por la trascendencia y por la cantidad también de papeletas que te van a pasar. Matías, te hago una pregunta. ¿Tú viste las papeletas de los constituyentes? La vi. Un papeletón. Gigante. Yo creo que ese me queda como pijama, como pijama la papeleta. Sí, así de grande. Bueno, y eso está en todas las regiones, la papeleta está así en todas las regiones. Pero bueno, para conversar más de eso y en cierta forma también para tener conocimiento de la gente que nos ve acá en la región de Los Lagos, específicamente en la comuna de Mauyín, la provincia de Yanquivo, porque nos están viendo a esta hora en vivo y en directo, porque estamos conectados junto a Canal 21 con tu conexión matinal. Claro, para que la gente lo vea y ahí estamos, pero al full entregando informaciones también. Es importante porque la gente mucha se pregunta, ¿habrá transporte? ¿No habrá transporte? ¿Hay movimiento? ¿No hay movimiento? ¿Será gratuito? ¿No será gratuito? Y para conversar de eso, estamos justamente con el Ceremi de Gobierno de la Región de Los Lagos, Luis Toledo Mora, que te digo inmediato, estoy como medio nervioso porque él es de la profesión periodista. Así que aquí tengo a mi profesor, aquí tengo a mi profesor. ¿Qué tal, cómo estás? Hacer que se llama Luis. Buen día, Luis. Primero saludarlo, bienvenido y un saludo para usted. Muchas gracias por recibirnos al día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos dan la posibilidad de poder informar, poder comunicar a días de la elección que vamos a vivir, que es una elección histórica. Y acá siempre, este lápiz, con este lápiz azul, el mismo lápiz con el que escribimos la materia, anotamos nuestros cuadernos en el liceo, vamos a escribir a través de nuestras cuatro cédulas de sufragio La Historia del Futuro de Chile. Justamente, usted me indicaba, nuestra región tiene particularidades, hay 473 servicios de transporte totalmente gratuitos para que los electores puedan desplazarse tanto el sábado como el domingo a sus distintos locales de votación. Son servicios tanto terrestres como también marítimos. Por ejemplo, en el caso de Mauyín, hay servicios gratuitos de barcaza desde Kenuir hacia Mauyín, por vía fluvial, ¿cierto? A través, primero, del río Kenuir, después pasando la barra, introduciéndose al río Mauyín. Y también hay servicios gratuitos desde la pasada hacia Mauyín, cruzando el río Mauyín, ahí en la ciudad del río, una ciudad ya con más de 400 años de historia, y que sabemos que los ciudadanos de los distintos puntos de Mauyín van a poder llegar a sus locales de votación para poder también participar en esta historia reciente en nuestro país. Exacto. Matías, si tú tienes alguna consulta, dale nomás, yo le puedo pasar ahí algún INER al Ceremi para que pueda conversar contigo. Preguntarle. Porque hoy día, como dice el Sol de América, solo vine con INER. Oye, Pato, preguntarle a don Luis, al Ceremi, ¿cierto? Si esta idea nace principalmente en la región de los lagos, o vamos a verla replicada también en otras partes del país, porque de verdad que me impresiona, no había escuchado que se vaya a hacer algo así, por lo menos acá en Santiago. O sea, bueno, nosotros acá en la región de los lagos, Matías es tu nombre, ¿cierto? Siempre hemos tenido servicios para acercar a la población a sus locales de votación y eso también obedece a la geografía particular que tiene en la región. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que a mis espaldas está la bahía de Puerto Montt. En la bahía de Puerto Montt está, por ejemplo, Isla Mayen y también hay un servicio de lancha que viene desde Mayen hacia Puerto Montt para poder trasladar electores, aun cuando también Mayen tiene su mesa receptora de sufragio, pero muchas veces no todas las personas alcanzan a cambiar sus inscripciones y en general están estos traslados. También hay traslados en las islas, en los sectores insulares para poder acercar a las personas ciertos distintos locales de votación. Un ejemplo, la comuna de Quinchado, ¿cierto?, cuya capital es hachado, la comuna de Quinchado está compuesta por seis islas. Entonces, obviamente, así como allá en Santiago están las micros del Transantiago, acá es habitual que la gente se traslade en lancha por vía marítima o fluvial en caso de las zonas que tienen ríos. Exacto. Luis, ¿y cómo se está ya preparando todo lo que conlleva este proceso, ¿cierto?, ya sea los locales de votación, los vocales de mesa, ¿cómo se están preparando ya a tan solo tres días? ¿Está listo ya y dispuesto? Está todo listo y dispuesto. El día de ayer sostuvimos una reunión encabezada por nuestro intendente regional, don Carlos Geisel, la cual también participó el comandante de la Tercera Brigada Aérea, el general Cristian Ejía, quien es el jefe de la Defensa Nacional en nuestra región. Participó el Ceremia de Transporte, el jefe de la zona de Carabineros, el representante de la región de la PDI, con el fin de poder, ¿cierto?, primero organizar e informar. Transporte nos entregó, por ejemplo, la información respecto a estos 473 recorridos que hay, tanto terrestres como fluviales, con el fin de que podamos difundirlo a través de los medios de comunicación. El general Ejía nos dio cuenta que ya, a partir de hoy día, empieza el despliegue de las Fuerzas Armadas para empezar a tomar el control de los distintos locales receptores de sufragio para poder desarrollar esta jornada electoral que siempre nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros han sido los garantes del orden en todos los procesos y no tendría por qué ser esta la excepción y tampoco tendría por qué no ser, ¿cierto?, una jornada ejemplar. Como siempre, la hemos realizado los chilenos en las distintas ocasiones que nos ha tocado elegir nuestras autoridades. Por supuesto que sí. Y me imagino también que, en cuanto al tema sanitario, Luis, también se han tomado distintas medidas, ¿no? Así es. Las medidas que se han tomado, ¿cierto?, son recomendaciones. Si ustedes me dan un segundo, tenemos un volante que nosotros estamos distribuyendo con el fin de poder informar a la población. El día de ayer estuvimos en el terminal de buses de Puerto Monta entregando este volante, que es un volante que te entrega las recomendaciones para unas elecciones seguras. Acá están todas las recomendaciones, ¿cierto?, respecto a los horarios, el horario extendido, el trato preferente que tienen los grupos de riesgo, como son nuestros adultos mayores, las embarazadas, que pueden, ¿cierto?, concurrir a votar en cualquier horario, ya sea entre las 8 y las 18 horas de las dos jornadas, y siempre van a tener la preferencia para poder emitir su sufragio. Ahora, ¿cuál es la recomendación que hacemos como gobierno? Bueno, nosotros pensamos que, sin duda, se va a presentar una menor afluencia de público entre las 14 horas y las 18 horas del día sábado. Entonces, hacemos una recomendación para que aquellas personas de riesgo, especialmente nuestros adultos mayores, puedan concurrir en esos horarios. Ahora, es solo una recomendación. Si las personas tienen que salir de su casa a sufragar en otro horario, las personas adultos mayores, las embarazadas, los discapacitados, siempre van a tener la preferencia al momento de llegar a su mesa. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas para esto? Primero, siempre portar la mascarilla, no sacársela en ningún momento, excepto en breves segundos, para poder ser identificado por el presidente de la mesa al momento que él tiene nuestra cédula de identidad, para saber que efectivamente coincida con la persona que aparece en la foto. Segundo, ¿cierto?, mantener al menos un metro de distancia física entre los electores y también, ¿cierto?, el presidente de la mesa, los vocales, los apoderados, en fin, todas las personas intervinientes en este proceso. Las cámaras secretas tienen que estar a dos metros de la mesa receptora de sufragio. Por supuesto, llevar siempre nuestro propio lápiz azul, ese lápiz pasta que todos usamos en el colegio y que está en todos los hogares de Chile. Y también, ¿cierto?, llevar alcohol gel para que podamos desinfectar nuestras manos una vez terminado el proceso electoral. Claro que sí. Gracias, Luis, por darnos esas recomendaciones que nunca están de más a dos o tres días ya de la votación. Tenemos que saber cuáles tienen que ser las medidas que debemos tomar todos para evitar los contagios y no exponernos. Pato, pregunta para ti, ¿cómo se ha visto también el movimiento en la calle? ¿Hay ganas de participación, ¿cierto?, de la gente? ¿Hay candidatos que la gente prefiere o que tienen ganas de ir a votar por uno de ellos? Sí, Matías, sí, hay mucho entusiasmo de parte de la gente que quiere participar porque hay historia, hay historia, la gente quiere ser parte de la historia. Recordemos que en esta ocasión, en estas elecciones, se eligen primero los gobernadores regionales que es una elección histórica en todo nuestro país y posterior a ellos se eligen los constituyentes quienes van a escribir esta nueva carta magna y posterior a una nueva constitución. Así que hay historia, la gente quiere ser partícipe de esa historia. Yo, por mi parte, quiero ser partícipe y quiero estar en la elección del gobernador regional, en la elección de los constituyentes y, por cierto, también la elección de los alcaldes y concejales en las distintas comunas de nuestro país y, obviamente, que la gente que tiene esas ganas también, quizás, en alguna comuna de renovar sus sueños. Por supuesto que sí, hay que ser parte de este proceso. Están las medidas de seguridad tomadas, tal como nos dice Luis, ¿cierto?, el CENEMI. Se han tomado las medidas, se está dando la recomendación. Vimos recién imágenes de Luis el día de ayer repartiendo estos blancos y que la gente esté informada en los distintos puntos ahí de la región de los lagos. Por último, Luis, haz la invitación a que la gente se acerque a votar y que seamos parte de este proceso tan importante. Este proceso, CENEMI, puede marcar un antes y un después en la historia de nuestro país, ¿cierto? Así es, como lo indicaba al inicio de este contacto, con este lápiz azul estamos todos llamados a escribir el futuro de Chile. ¿Dónde? En nuestro sufragio. Al momento de marcar la raya en nuestro voto, estamos siendo parte de la construcción de ese Chile del mañana. Y aquí nadie se puede quedar afuera. Estamos todos los chilenos, todos los ciudadanos mayores de edad convocados a formar parte de este futuro que primero busca elegir, ¿cierto?, los convencionales constituyentes quienes van a redactar la Carta Fundamental y también marcar una diferencia en el futuro con la descentralización, con lo que es la primera elección de nuestros gobernadores regionales. Por supuesto, entendemos que también la gente está motivada, interesada por las autoridades que son más cercanas, más locales, a elegir nuestros alcaldes y nuestros concejales. Un poco para que entendamos cómo se va a desarrollar este proceso, primero se van a escrutar los votos de los convencionales constituyentes del distrito. Después viene el conteo de los votos de los convencionales constituyentes pertenecientes a nuestros pueblos originarios, posteriormente gobernadores regionales, después alcaldes y al final quedan los concejales. Por eso justamente el toque de queda se ha extendido para el día domingo hasta las 2 de la madrugada, con el fin de que se puedan, a posterioridad de estos escrutinios, realizar los traslados con total seguridad. Recordemos que las comunas que están en cuarentena o que están en paso 2 este fin de semana, no deben los electores necesariamente sacar un permiso en comisaría virtual para poder concurrir en los locales de votación. Basta que lleven su cédula de identidad, idealmente a la mano, ¿cierto?, la información respecto a dónde sufragan, cuál es su mesa, su información electoral para poder transitar. También recordar que aquellas personas, ¿cierto?, que están con COVID activo y están realizando cuarentena en su casa o son contacto estrecho de estas personas que padecen el virus, no deben concurrir a los locales de votación. Ellos no pueden llegar a sufragar. Claro que sí. Matías, no sé si me permites un poquito para hacer una pregunta, justamente con el tema de las personas que van a trabajar también de vocal de mesa. Ya se extendió el plazo para poder presentar excusas. Yo sé que eso no es de su competencia, pero quizás pueda tener la información. ¿Qué pasa con las personas que no alcanzaron y que por X motivo ese día no van a poder participar de esta instancia? Quizás por una enfermedad, quizás porque tienen que cuidar a alguien, pero no alcanzaron a llegar a entregar su excusa. ¿Qué puede hacer esa persona? Bueno, ese es un motivo, ese es un resorte de CERVEL, el ver, ¿cierto?, justamente las excusas que se presentan y entendiendo que estamos en una pandemia de cementerio, nos imaginamos, ¿cierto?, que pueden presentar a aquellos que tengan un real motivo de enfermedad o, por ejemplo, que estén en cuarentena, presentar su certificado con el fin de poder evitar las multas. Claro. Excelente. Matías, ¿tú tenías alguna consulta? Sí, preguntarle a ambos. ¿Cuántas comunas quedan en cuarentena o cuántas están en cuarentena en este momento en la región de Los Lagos? Si está la información. Ya, esa pregunta la podría responder Luis Américo Toledo, porque aparte de que él es periodista, es seremide de gobierno, también es una persona que está, pero realmente informada con todo lo que pasa en la región de Los Lagos, con las estadísticas, con temas de, por ejemplo, de catástrofe. Américo fue uno de los primeros que estuvo cuando fue la erupción del volcán Chaitén y el volcán Calbuco, así que, ¡ojo ahí! ¡Qué bueno! Son varias las comunas que quedan en cuarentena. En este momento, recuerdo que pasa a cuarentena, por ejemplo, Yanquiwe, que permanece en cuarentena frutillar, al menos acá en la provincia de Yanquiwe. Ya se liberó Cochamó, que pasó a fase 2. Y también hay algunas comunas en cuarentena en la provincia de Osorno. Pero, en general, ¿cierto?, el dato relevante de esto es que aunque estén en cuarentena, aunque estén en fase 2 y que tengan cuarentena el fin de semana, solo es necesaria el asebo de la identidad para poder transitar hacia los locales de votación. Excelente. Bueno, mañana hay reporte Minsal, ¿cierto?, mañana jueves. Puede haber quizás algún cambio en el plan paso a paso. Tenemos que estar atentos también a ese reporte. Querido Pato, gracias por traernos este reporte. Gracias también, Seremi. Adelante. Matías, antes que nos vayamos, bueno, le vamos a dar la palabra ahí para que el Seremi se pueda despedir. Y, obviamente, agradecemos, Seremi, que nos haya dado la oportunidad de conversar con nosotros. Pero, movámonos un poquito para que le mostremos el paisaje de la gente en Santiago. Una imagen, pero espectacular, muchachos. Seremi, usted para mí entra, despídese nomás. Bueno, muchas gracias. Ahí lo que ustedes ven a un costado de nuestro pabellón nacional es la Isla Tenglo, el primer punto insular que tiene nuestra comuna de Puerto Montt hacia el sur. Y detrás de Isla Tenglo justamente está la Isla Mayen, que es el lugar, el espacio, ¿cierto?, donde están considerados los servicios de transporte marítimo para que los electores puedan concurrir a emitir su sufragio hasta las distintas mesas que están dispuestas acá en la capital de la región de Los Lagos. Son 34 locales de votación los que tenemos acá en Puerto Montt y esperamos que, sin duda, los chilenos lleguen, participen y sean parte de esta histórica jornada. Oiga, Seremi, gracias por estar con nosotros. Cuando pase todo esto, espérenos por allá. Yo no conozco la región de Los Lagos, así que vamos a andar por allá dando una vuelta desde Santiago. Bueno, cuando venga y si el tiempo y las condiciones sanitarias lo permiten, tengan la seguridad acá que vamos a poder realizar un recorrido por los distintos puntos de esta hermosa región. Un abrazo, Luis, que esté muy bien. Que tenga muy buen día. Gracias, Pato, también a ti. Un abrazo, amigo. Bueno, Matías, ahí los dejo. Que estén muy bien. Nos reencontramos en cualquier nuevo contacto cuando sea necesario, obviamente. Así es. Y que tengas lindo fin de semana y también que toda la región de Los Lagos vaya a votar. Gracias, Pato. Diez con cincuenta y ocho.